Tú hoy empezaste. Vean las horas en las que tuite. Él tuiteó primero hoy. Él puso su primer tuit. Todo porque hice el trend de acuérdate con mis papás. No sé por qué le molestó a él tanto que yo haya hecho el bailecito con mis papás, si él también lo hizo y sus amigos lo hicieron. Hasta sus así, sus amantes, todo, andaban haciéndolo. Entonces, pues, ¿qué te ofende que haya hecho el baile con mis papás? Es mi trend. A Brian no le pareció ver a sus ex suegros haciendo el baile de la canción de Yerimua. Acuérdate, ahora sí quiere pagarle a Yerimua, pero solo medio millón, ya que no quiere tener que presentar esa suma en sus impuestos. Y ahora imagínense si yo le meto medio millón a mi cuenta bancaria, pues tengo que pagar el IVA y más aparte el ICR y pues sería una estupidez. Entonces yo le voy a depositar porque si no yo tengo un efectivo. Lo voy a depositar a la cuenta bancaria que ellos me den y pues ahí se va a quedar el pedo. O sea, ya ni siquiera tengo que ver a esa persona, gracias a Dios. Ni siquiera tengo que cruzar palabras. Cuando yo haga ese depósito regresando a Veracruz, porque obviamente nadie más puede tener acceso a mi dinero más que yo. Al parecer Brian empezó el año de malas ya que no deja de tuitear sobre el dinero que le debe a Yerimua, si les gustó este video no olviden seguir mi canal.